en el 105.7 FM para servir a nuestra comunidad. A continuación la plática para matrimonios. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos a la plática de matrimonios aquí en Radio Vida a través del 105.7 FM. ¡Quédense con nosotros! Un amor eterno es lo que buscamos, ¿verdad? Siempre, cuando uno se quiere casar o cuando uno se casa, lo que busca es eso, un amor, un amor eterno. Pero bien, ¿qué es el matrimonio? Sería la primera pregunta. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, déjame decirle que el matrimonio es una institución divina dada por Dios. Dios la instituyó desde la creación del mundo con el único propósito de que el hombre y la mujer, unidos en el matrimonio, aprendan a ser felices. Y hoy traemos un tema bastante interesante. Las cicatrices pueden sanar. ¡Bienvenido, Juan! Sí, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos hacen prestarnos su atención. Un agradecimiento muy profundo para... con nosotros en esta tarde, ¿no? Este día, en esta ocasión. Hoy vamos a ver un asunto, como bien dice Jorge, ¿no? Las cicatrices, mejor dicho, pueden desaparecer, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y, ¿pero qué es una cicatriz? Vamos a hablar básicamente en las cicatrices emocionales. Esas cicatrices que en ocasiones no me permiten crecer como persona, no me permiten pasar al siguiente nivel. Y otra vez repito, como individuo, en mi relación, etc. Está muy interesante el tema de hoy. Y permítanme darle la definición de lo que es una cicatriz emocional. Es la marca o huella que manifiesta que hubo una herida. Por lo tanto, en lo emocional, es una impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho dolor... que deja en alguien, perdón, en un hecho doloroso. Se pueden producir tanto en el corazón como físicamente. Eso es lo que puede suceder en una cicatriz. ¿Y qué es lo importante que tenemos que aprender sobre este tema? Así es. Miren, de entrada quiero hacerles un comentario, querido amigo o amiga que nos escuchan. En ocasiones tal vez se ha preguntado, ¿por qué no puedo ser feliz? Esto al referirse a alguien en específico, o a uno mismo también. Ante este cuestionamiento, es probable que no se encuentre una respuesta inmediata. Pero al hacer un examen a conciencia de lo que puede estar provocando esa inestabilidad, sin duda notará que hay alguna o algunas cicatrices emocionales que de alguna manera han creado argumentos en su mente, claro, ¿no? Que han dicho que no es merecedor de ser feliz, que no puede ser feliz. Y eso, de una manera no indirecta, de una manera directa, estará afectando en su relación matrimonial o en sus relaciones personales en general. Sí, definitivamente, si uno no presta atención a este tipo de situaciones, bueno, a lo largo, nos va a afectar demasiado en un matrimonio. Llámese joven o llámese que ya tiene muchos años, ¿no? Así es, Jorge, así es. Pero ahora bien, ¿qué puede generar que haya cicatrices emocionales? ¿Y de qué manera repercuten en la relación matrimonial? Primero que nada, ¿quién puede producir una herida que deje una cicatriz emocional? Veíamos en este, en el tema, estamos retomando un tema que quedó en cierta manera inconcluso, ¿no? Pero lo vamos a retomar. Es probable, querido amigo o amiga, que la semana entrante lo terminemos, porque esto es algo de mucha importancia y que en ocasiones no nos permite hacer feliz porque no llegamos a fondo, no llegamos a tratarlo a fondo. ¿Quién puede producir una herida que deje una cicatriz emocional? Veíamos en la plática anterior, hace unas semanas, hace meses ya, yo creo, que es el padre, por medio del padre, por medio de los hermanos, por medio de los amigos, también pueden ser familiares en general. Pero, ¿de qué manera repercuten? Estas heridas repercuten en la gente por medio de una manifestación de inestabilidad, hay dudas acerca de cómo tratar, cómo actuar en ciertas circunstancias, producen inestabilidad emocional en cada uno como individuo, claro. Se genera la inseguridad para toma de decisiones, se puede convertir en una persona depresiva de igual manera, ¿no? O sea que tú ahorita estás mencionando lo que es las personas que pueden afectarnos, amigos, familiares, y eso nos puede afectar a lo largo y uno no se da cuenta. Así es. Va creciendo con esas heridas y eso viene a percutir en tu matrimonio. Así es, y genera, como le decía, lo que algunas veces, algunas ocasiones, no queremos admitir. Ajá. Y es que la persona cae en depresión con mucha facilidad. Claro, este es un tema muy amplio que en alguna ocasión lo vamos a tratar a profundidad. Cae en depresión, pero ¿qué produce esa inestabilidad emocional? Hay cicatrices que las vemos, pero que no queremos tocarlas. Como le decía en mi comentario introductorio, le decía, esas cicatrices han generado argumentos en la mente de las personas que les han hecho creer esos argumentos. Esos argumentos han hecho creer que no se es merecedor de ser feliz por lo que en algún momento pasó allá en la infancia, en la juventud, o ha pasado la semana pasada o el antier o ayer, en el pasado en general, y les ha dicho, tú no debes de ser feliz. A ese tipo de argumentos no hay que creerles jamás para que no lleguen repercusiones adversas y esas repercusiones impidan que usted sea feliz en su matrimonio. O sea que si alguien no es feliz en su matrimonio y dice, ya ha intentado muchas cosas, tiene que poner un alto y decir, a ver qué es lo que en mi infancia, en mi juventud, en la adolescencia, me afectó y que está haciendo que yo afecte ahora a mi matrimonio, a mis hijos, a mi familia. Así es. Mira, Jorge, cabe mencionar que hay cicatrices por heridas antes de casarse y esas cicatrices jamás se trataron, jamás se vieron, jamás se tuvo el valor de confrontarlas, vaya. ¿Y qué pasa? Ahí vienen adentro del corazón, adentro de sí mismo y qué sucede por vaya, por reacción propia del ser humano, vienen y hacen mella, hacen hacen que resalten en el matrimonio actual y al momento de que esto resurge, el cónyuge, ya sea el esposo, la esposa, se pregunta, siempre está preguntando ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿por qué reaccionó así? ¿yo qué le hice? No, o sea, ni al caso, esas son las cicatrices que surgen antes de casarse, también hay cicatrices que se generan por heridas en el noviazgo, es decir, en el noviazgo que antes de contraer, antes de casarse con el mismo cónyuge, por ejemplo, que me trataste mal, me hiciste de menos, sentí que me hiciste de menos y eso va generando, genera heridas que no se tratan debidamente y quedan como cicatrices para la relación y ahí están presentes y van a traer repercusiones en el matrimonio una vez ya casados, por eso es importante tratar todos los asuntos relacionados a lo emocional con el matrimonio, con el cónyuge, hay que tratarlos de una manera abierta y de manera madura. Otro, las cicatrices que quedan como huellas por heridas dentro del matrimonio también, esa aún, debemos estar aún más pendientes de que eso no suceda, hay que, en el momento que surja una desavenencia, un desacuerdo, hay que hablarlo inmediatamente con su esposa, con su esposo, no tenga temor, hay que decirle, mira, mira mija, mira mijo, sentí, no se me hizo correcto que me hayas tratado así, no se me hizo correcto que me hayas hablado de esa manera, sentí que me hiciste menos, no me tomaste en cuenta para la toma de decisión que hiciste, era algo importante, algo que nos convenía a los dos, fue acertada tal vez, pero debiste haberme consultado y eso hay que tratarlo inmediatamente en el acto para que no se generen cicatrices porque en el futuro los más perjudicados serán los hijos. Definitivamente porque los hijos van a ver cómo el hombre trata a la mujer y cómo la mujer trata al hombre y tienes razón y yo creo que esos puntos los debes de tratar no dejando mucho tiempo para que estas heridas no tarden y no cicatricen feamente y se platique llegando a casa. Amor, no me gustó cómo dijiste o cómo manejaste esta situación, entonces te pido que tengas más cuidado con esto si quieres que todos lleguemos igual. Ok, mira Jorge, entonces eso es un panorama amplio de lo que ya en su momento tratamos aquí en Radio Vida, ¿no? Entonces, así como cuando se produce una herida física y cicatriza, obviamente, si usted cuenta con los recursos, con los medios, se elimina por medio de alguna cirugía o bien por medio de esas pomadas que andan tan de moda, ¿no? Que, que mira, pontele y se te va a quitar la cicatriz, ya no se te va a ver feo, ¿no? Para las cicatrices causadas por heridas de carácter sentimental o emocional, también existe un medio para borrarlas, hay un cirujano de cirujanos y ese cirujano se llama Jesucristo, no hay otro, si usted quiere utilizar algún otro método para borrar esas cicatrices, solo estará maquillándolas, pero se lo garantizo, la cicatriz siempre seguirá ahí. El proceso que el Señor utiliza, el Señor Jesucristo utiliza, es simple, Jorge, es simple, querido amigo, es muy sencillo, no hay que rebuscar, no hay que tratar de hacer argumentos elocuentes, no, es muy sencillo, nada complejo, cualquiera lo puede seguir, se lo voy a describir, primero que nada, debe de haber un arrepentimiento ante Dios, ¿qué quiero decirle con esto, querido amigo que me escucha, Jorge, y a todos en general, ¿qué les quiero decir con esto? Primero que nada, para poder yo perdonar, para poder tener el valor de perdonar, si quiere verlo de esa manera, tengo que acudir al Señor a arrepentirme de todo aquello mediante lo cual yo he ofendido al Ser Supremo, decir, adiós, adiós, en otras palabras, tengo que rendir mi vida a Cristo, tengo que reconocer que soy un pecador, tengo que reconocer el señorío de Dios por medio de Jesucristo y así una vez que yo acepte a Cristo en mi corazón, Él va a venir a quitar mis cargas, va a quitar mis cargas, esas cargas de pecado y hasta uno se siente livianito, cuando lo experimenté así me sentía, ah mira, me siento hasta livianito, y cuando estaba todo gordito de todas maneras, pero me sentía livianito, ¿por qué? Porque la carga del pecado que uno trae dentro de sí es siempre un peso moral, sentimental y psicológico, pero una vez que usted se arrepiente delante de Dios, empieza a experimentar esa desaparición de esas cicatrices, segundo paso, y esto, yo creo que es muy difícil para todo ser humano, se tiene que pedir perdón, pero de una manera sincera, tienes algo que comentar aquí, porque te di la carita, no, 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 estoy escuchando, estoy escuchando, fascinado, aprendiendo sobre todo esto, porque muchas veces dejamos pasar situaciones donde, me quedé muy arraigado en eso, dejamos pasar muchas situaciones que decimos, al rato me lo platico, al rato lo vemos, y pasan días y después ya viene en la plática el poder decir, ¿te acuerdas cuando me hiciste de menos aquella vez y en esta ya son dos? El punto es tomarlo así para no después no afectar a terceros o en tu matrimonio. Así es, y ahí es cuando se va generando lo que vamos a comentar ahorita, la falta de perdón. Eso que también mencionaste ahorita, el cómo perdonar es algo súper complicado, muchos lo dicen y yo te puedo asegurar que muchas veces en el que te, a ver, dile a tu esposa que la perdonas en algo complicado, te cuesta, pero es lo mejor. Así es, hay quienes dicen cuando quieren pedir perdón a una manera de broma, dicen no, se te acerca así el cónyugo y te dicen no, te perdono, y uno se queda aquí, oh, le no sé. Lo dices de broma, pero no está aceptando realmente que la regó y poder acercarme como esposa y decir, ¿sabes qué amor? Lo siento, la regué y no acercarte como un, te perdono ya, sigue adelante. Pero dependiendo la situación, Jorge, dependiendo la relación que se tenga, en ocasiones eso puede ser una llave que está abriendo la puerta para pedir perdón sinceramente, ¿no? Pero fíjate bien, se tiene que pedir perdón, pero de manera sincera. ¿Cómo podemos experimentar ese perdón sincero? ¿Cómo puedo decir, ¿sabes qué? Me está pidiendo perdón de manera sincera. Fíjense bien, querido amigo, cuando usted se acerca a su esposa o a su esposo y le pide perdón por algo que usted sabe que le afectó, que le dolió, que la lastimó, que le hizo sentir menos, etcétera, cualquiera que sea la situación, ¿qué sucede? Entonces usted le dice, ¿sabes qué? Perdóname, te pido perdón de todo corazón, hasta se humilla uno de una manera humilde y de una manera humilde se lo demuestra, es decir, cuando el perdón es sincero, lleva una demostración tangible que ella puede, que la persona puede ver lo que puede sentir, ah, sí es cierto, sí está arrepentido y ¿cuál es una de ellas? No me refiero nada más a que te voy a regalar, te voy a llegar con un, en el caso de los hombres, te voy a llegar con un ramo de rosas, rojas, así un arreglo bonito, te lo voy a mandar al trabajo para que lo disfrutes y puedas sentir que es, que estoy siendo sincero, lo que sería algo formidable, claro que sí, y aceptable. También, o en el caso de las mujeres, de la mujer, que llega el esposo, le hace la comida, le dice, no, siéntate mi vida, lo atiende, esa es una manera, es aceptable, sí, pero la manera más eficaz de demostrar un arrepentimiento o pedir perdón de una manera más sincera es un cambio de actitud y usted lo puede lograr, yo lo puedo lograr, tú lo puedes lograr, Jorge, ¿por qué? porque primeramente dimos el primer paso, vayan, dimos el primer paso que es arrepentirnos delante del Señor y ya nos quitó toda la condición de pecado y de todo aquello negativo que había en nuestra vida, para poder llegar al segundo paso que es el pedir perdón de manera sincera, tenemos que pasar primero, no tenemos que saltearnos, no tenemos que saltearnos, tenemos que reconocer a Dios y experimentar el perdón divino. Definitivamente, si no cambias tu actitud que es algo de lo primordial, te va a afectar mucho, puedes solucionar en esos momentos ese problema, pero si tu actitud no la cambias, eso te va a afectar a lo que sigue, a lo que sigue y a lo que sigue, entonces, es verdad y si quieres ahorita que nos sigas contando, vamos a escuchar esta canción y ahorita regresamos para escuchar los siguientes puntos. Mi amor, vi unos condomines padrísimos y baratos en Bemberley Hills, vamos a verlos. Ni siquiera sabes pronunciarlo, Bemberley Hills. Mira, ya te dije que voy a comprar el terreno allá en Tangamandapio, mi pueblito natal con crepúsculos arrebolados. Ya te dije que a mí no me gusta el rancho, jamás me voy a ir allá. Pues no me importa, es lo que voy a hacer, punto. Ay, no te soporto, bien me lo dijo mi mamá que no me casara contigo. La verdad que no es tan fácil estar casada con un perco como tú para mí tampoco es fácil pues en cada detallito te pareces a tu madre. No me digas, la verdad no imaginaba que de aquella princesita saldría una renegada. Es por amor y yo siempre junto es por amor y no hay discursos definitivamente es por amor que siempre tenemos que seguir juntos. Ahorita escuchamos en la canción un grave problema que se tiene que platicar desde el te huele la boca que lo tienes que platicar hasta cosas más grandes como lo que estamos hablando para que no ocasiones cicatrices. Queremos agradecer su sintonía a través del 105.7 su FM y a todos los que nos están escuchando a través de Facebook ahí en Radio Vida Hermosillo que por acá nos están escribiendo Arely Domingos saludos excelente tema también Cintia López dice saludos Manuel Córdoba como siempre lindo mensaje también Elisama Córdoba dice Jorge saludos a mi esposito que lo ando escuchando así que saludos a todos ustedes y seguimos hablando sobre el tema sobre las cicatrices y el cómo poder evitar que dañen nuestro matrimonio. Así es hablábamos de antes del corte Jorge estábamos hablando sobre el pedir perdón cuando uno verdaderamente ama a su cónyuge lo que menos quiere es lastimarlo la verdad lo que menos quiere es sentirle hacerlo sentir mal sino todo lo contrario lo que uno procura es hacerle pasar buenos momentos de alguna manera a través de alguna broma a través de un cariño en fin lo que más quiere uno es verle sonrisa no la quiere ver con la cara así como de limón ándale como el rey cara de limón verdad no 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 al contrario la carita así feliz todo el tiempo hay que verla y uno por eso por amor por amor va y pide perdón va y pide perdón ante cualquier ofensa que pudo se pudiera haber ocasionado ahora el tercer paso Jorge aquí está lo difícil muchas veces más difícil que el cambiar la actitud a ver no que pedir perdón a ver se tiene que perdonar toda ofensa que será más fácil Jorge querido amigo amiga que nos escucha que será más fácil para usted pedir perdón o perdonar híjole híjole si es complicado pero yo creo que que los dos tienen lo suyo pero el perdonar definitivamente para mí es más complicado sí es más complicado porque cuando tú pides perdón lo estás haciendo porque estás viendo una reacción pero en realidad no estás recibiendo la ofensa no estás recibiendo el agravio no estás recibiendo el golpe moral el golpe sentimental que trajo esa ofensa consigo es decir se tiene que perdonar toda ofensa y por lo mismo así que por amor tenemos que aprender a valorar el arrepentimiento que se nos muestra no es nada fácil en ocasiones para un cónyuge venir con el venir y ser humilde decirle sabes que perdón muchas veces mande y luego agarramos de ahí para decir a ver a ver si es cierto que me perdon y más le picamos el orgullo ya le costó trabajo el venir pedirme perdón vamos a tomar en cuenta eso se tiene que perdonar toda ofensa hay cicatrices que existen en las personas Jorge amigo amiga que me escucha hay cicatrices que existen en el corazón en el sentimiento de las personas por el hecho de no no perdonar fíjense que aparte aparte de esas cicatrices esos malestares van y repercuten contra la salud contra la salud física ya por eso hay que perdonar yo me acuerdo me acuerdo de una señora que nos platicó no me acuerdo si lo comenté aquí pero lo comento de cualquier manera una señora ya con 50 años de casada ya una mujer anciana ya muy grande esta señora nos platicaba a un amigo y a mi en una ocasión que cada ratito lo que más se dio al tema desde lo que estamos platicando se dio al tema y dijo lo que más le reclamo yo a mi esposo es que el día de nuestra boda él me dijo que no iba a beber que no iba a tomar y lo hizo y me hizo un lado y se fue con sus amigos ahí en la fiesta anduvo más con sus amigos que conmigo y eso es algo que no le he podido perdonar todavía imagínese 50 años le pidió usted piensa que este hombre nunca le pidió perdón claro que le pidió yo creo que más de dos veces más de tres si quiere o veinte muchas veces y esas veinte fueron en en el al otro día de la boda yo creo y más la que le estuvo pidiendo cada vez que salían perdón a mi hija estoy seguro que que si lo debió haber hecho este señor a su esposa ¿por qué? porque se sentía mal haber ofendido y la persona esta nunca lo perdonó no sé si lo perdonaría en el hecho de muerte pero la señora murió el señor y la señora seguía con el remordimiento lo primero que le venía a la mente era ese hecho que tú me dijiste eso y no le podía perdonar ese detalle entonces para poder empezar para que el señor para que el cirujano para que el cirujano empiece a trabajar en a borrar las cicatrices tenemos que a perdonar tenemos que aprender a perdonar toda ofensa recibida por nuestro cónyuge recordemos todos cometemos errores yo creo que eso luego se nos olvida ahorita que lo estás mencionando se nos olvida tanto hombres y tanto mujeres claro en el aspecto de decir no me la hiciste y ahora me la pagas espérate y cuántas veces yo te he perdonado no es que no se compara llámalo como quieras como quieras también me dolió y tú no sabes qué tanto me afectó a mí y no puedes comparar y muchas veces eso viene a percutir mucho tiempo en el matrimonio pero olvidamos olvidamos ese momento de decir yo también te perdoné y no es que te lo estés señalando otra vez porque yo ya te lo perdoné pero entonces no te agarres tampoco de eso para no perdonarme así es Jorge miren repito todos cometemos errores todos cuántas veces si yo si yo ato ese perdón el perdonar a las personas debo de antes de atarlo antes de atar ese montarme vaya como decimos acá en Sonora si me monto en mi macho si me monto en mi macho no te perdoné qué bueno que sufra para que sepa lo que yo siento cuando cuando me acuerdo de eso no eso no es perdonar perdonar no es nomás expresarlo sino hacerlo notar como lo decíamos hace un momento sino hacerlo notar que la persona que el marido o la esposa siente que realmente esté arrepentido ahora vamos a le voy a tocar una cita bíblica un pasaje bíblico respecto de esto en Mateo 18 18 cuando Jesús hablaba acerca del perdón nos dice es muy enfático todo lo que ates en el cielo en la tierra perdón será atado en el cielo si tú estás atando si tú tienes el problema para perdonar qué quiere decir con esto que en el cielo tampoco van a perdonar tus pecados no va a perdonar tus faltas tus errores y otra cosa si tú atas el perdonar si tú estás atado estás aferrado válgame la expresión a decir no te perdono o nomás si te están pidiendo constantemente perdón te dicen correcto ah ok sí pero nunca dices nunca sueltas ese perdón con todo respeto se lo digo el más afectado es usted mismo definitivamente y eso va a traer y ya se ha comprobado hasta enfermedades así es y por más que digan sí ya te perdoné ya sabes viene a muchos problemas y deja tú Jorge las enfermedades la amargura de corazón la alegría decía decía una pregunta una hacía una pregunta al principio de esta transmisión se ha preguntado alguna vez por qué no puede ser feliz ah pues que no es porque la persona lo haya ofendido sino porque usted o yo o cualquier otra persona eh no ha tomado la decisión de perdonar y desatar el perdón soltar el perdón si usted no suelta el perdón va a vivir amargado yo he visto muchas veces esto Jorge yo lo he visto lo he vivido con personas que yo las veo y les veo su mirada y les comento ¿qué te pasa? nada y al otro día nada 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 y cuando he platicado con ellas a profundidad de esto yo detecto que hay una raíz de falta de perdón no que no lo perdonen sino que él mismo no quiere perdonar a la persona que lo ofendió que lo humilló que lo hizo sentir mal de alguna manera y eso trae problemas para el matrimonio pues ¿y tú crees que los hijos no se dan cuenta? claro claro que se dan cuenta vuelvo a repetir los más afectados fíjense bien reformulo el comentario nuestro comportamiento va a afectar para bien o para mal a nuestros hijos si ella piensa no yo lo escondo y nadie se da cuenta que yo estoy todos se dan cuenta y sus hijos son los más afectados y si se da cuenta que no ha perdonado a su papá ellos va a llegar un momento donde también al papá lo van a atacar o deja tú Jorge o no van a perdonar a la mamá o al papá dependiendo dependiendo la situación ¿por qué? porque no le estamos enseñando a perdonar a los hijos hay que enseñarlo a perdonar a los hijos con nuestra actitud con nuestro comportamiento la manera del trato así es ¿vas a concluir con esto? ¿traes otro punto? concluyo la semana entrante ¿qué les parece? ya por el tiempo estoy viendo ¿el próximo programa? el próximo programa sintonícenos y vamos a ver los otros puntos que traigo aquí preparado de cómo pueden desaparecer las cicatrices concluyo concluyo con lo siguiente como pueden notar como podemos notar no es muy complejo el método que el Señor Jesucristo utiliza para borrar toda huella del pasado es decir todo aquello que como personas nos ha afectado para no alcanzar la plenitud en nuestra felicidad y la dicha en nuestra relación matrimonial el Señor Jesucristo no te pide que hagas cosas súper extraordinarias si vemos el punto en general hasta lo que hemos visto el día de hoy se refiere a la humildad a la humildad tenemos que ser humildes de corazón sea toda la huella del pasado que impidiera que su matrimonio sea feliz ponga siempre a Dios como el centro de su relación matrimonial y podrá experimentar siempre del gozo que produce la salvación que Él ofrece que Él nos da volvamos al primer punto debemos de arrepentirnos ante Dios se tiene que pedir perdón ante toda ofensa que se ha cometido y se tiene que perdonar toda ofensa que se nos ha hecho muchas veces cuando estamos ya enojados se nos olvida el primer punto que acabas de mencionar ir con Dios y decirle Señor perdóname porque en el enojo yo le falté al respeto y no lo primero que hacemos es Señor es que ella tócala y mira que cambia su forma de ser pero se nos olvida lo primordial que acabas de decir es ir con Dios y decir Señor perdóname porque la ofendí porque la regué ya el Señor tratará también con ella pero primero ir yo y decir perdón Señor por esta actitud que te parece si nos regalas una oración porque yo sé que en estos momentos nos puede escuchar alguien que está dolido y alguien que le lastimaron en el matrimonio y que esto lo viene cargando y lo viene cargando de hace días de hace años que te parece si nos regalas una oración para esas personas claro que sí Jorge oremos en esta oración querido amigo que me escucha quisiera que pusiera toda su fe en el que en aquel que todo lo puede el Señor puede transformar puede transformar corazones puede convertirnos de una persona arrogante a una persona humilde Señor en este momento te pido Señor por todos esos matrimonios que vienen arrastrando con cargas del pasado y que no y que no les permiten ser felices Señor te pido en el nombre de Jesús Señor que tu Espíritu Santo venga a traer entendimiento sabiduría para lidiar con cada uno en estas situaciones pero sobre todo Señor que nos traiga convencimiento de que tenemos que arrepentirnos delante de ti primeramente para así luego tener el valor tener la la sabiduría de ir a pedirle perdón a todos aquellos que hemos ofendido Señor hay muchas personas a quienes hemos ofendido y aún no nos hemos dado cuenta Señor perdónanos Señor ese pecado de ofensa que hemos cometido contra otros enséñanos a pedir perdón a nuestro cónyuge cada vez que le cometamos una ofensa contra ellos en el nombre de Jesús Señor bendice cada matrimonio con toda clase de bendición Espíritu Santo trae convicción de pecado a cada uno de nuestras vidas pero también trae la convicción y la certeza de que tenemos tiempo y oportunidad de arrepentirnos delante de Dios en el nombre de Jesús te damos gracias amén amén y amén amén damos gracias a todos por sintonizarnos y realmente esas pláticas esperemos que sirvan de mucho para su matrimonio recuerden no solamente es escucharlo sino ponerlo en práctica todos los días y no caer en un círculo decir no ya es muy difícil cambiar es que eso es diferente para mí no funciona sino el decir hoy voy a ser diferente hoy voy a cambiar mi matrimonio para ser feliz gracias por sintonizarnos esto fue la plática de matrimonios con permiso bendiciones gracias 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 Dios les bendiga un abrazo gracias por escuchar la plática para matrimonios te esperamos en la próxima edición